En un campamento Formas al humo ignopia Mis chulos y la boca sucia Podría sobrarme y echarnos flores ¿Sabes qué fenómeno en llegar aquí? ¡El niño sordo! ¡Con la camiseta de Valencia! ¡Con la camiseta de Junkies! Bueno, se acabaron haciendo... Se acabaron con tacos Se acabaron ahora, niña, claro No, yo no me empiezo En la hora de la tarde, este es jodido Ruinas son tus penas, pero salgo a un río Porque si te quedo sin aire, tengo cifre, no los míos No tengo un perro, no, ni una casa como Tony Que el imperio por esfuerzo se rapica como Gobi Y luego vamos a probar, me llevo suficientemente Y ya está, claro Guay, guay ¿Qué tal estáis? ¿Que te queda el carro? Perfecto ¿Bien? Vamos a probar una que es que la instrumental es un poquito más sucia Guay Y luego no la va a acabar en el principio del volo Vale El primer tema Vale ¿Y los otros dos? Ah, sí Pues mira, pues ponen los instrumentales a dos segundos A ver como suena Suena instrumental, pero suena un poquito más enlatada Quieren crucificarme Space, they ship Space, they ship They ship Space, they ship El grande siempre va a salir de aquí La suela de serpiente, el humo pa' activar el tren Quieren crucificarme, pero yo no soy Dios Hablando para adentro como el mejor remedio ¿Cuatrocientos golpes? ¿Para cuánto? Es una buena franquilla Blanca No sé, va poco a poco Vamos siguiendo poco a poco Van llegando peace y lo vamos viendo No vamos a hacer para el 2012 ¿Seguro? ¿Para el 2012 seguro? Vale Compré con mi hermano, interestelar Me echero piedra, gasto space, they ship Vivo hold on me, honeycomb Yo no creo No, 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 no Vamos, 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 vamos ¡Bien! Me echo las camisas Mi compa, tío Allá arriba Santiago Santiago, hay Peña hoy o no hay Peña ¡Oh! 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 ¿Cómo está Bodañita? ¡Tiene ruido, Peña! ¡Oh! ¡Es tarde para enseñarme ya! Muéstrame amor, te muestro amor Como Bernimac Viajo en los días en el sitio con Jetlab Trippin Yo no juego a tu Vietnam ¿Sabes lo que cuentan? Me importa una mierda Pongo a tu rumor Bailando tenso en la cuerda Esto es mi sudor Pongo a cretinos alerta Y sin despertador Tengo la persiana abierta El cielo rojo Como un día de sangre cojo Respiro aire Cabe el mundo Una mano oro Buscamos el oro Y claro que sí Después de tanta cicatriz No vinimos solo a Perth Ring Smoke the shit Over you Over me Over planet 6 Saca el Shafir Y volvemos a empezar de nuevo El nuevo imperio Banana sitting De catafuego Humo y converse Llenas de agujeros Over Viajo no sias Over you Over me Viajo no sias Viajo no sias Viajo no sias En el sitio con Jetlab Over Yo no juego a tu Vietnam Viajo no sias Over you Over me Viajo no sias Viajo no sias Viajo no sias En el sitio con Jetlab Trippin Yo no juego a tu Vietnam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!